Los típicos quiz de estos de toda la vida que te preguntan cosas y tú contestas Pues eso, que me apetece un montón Vamos a ver de series y de libros, obviamente de libros principalmente Madre mía, las 30 mejores preguntas de literatura Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder Pregunta número 1 ¿Cómo se llama el caballo de Don Quijote? Este es el rocinante, perdigón es el de Toy Story ¿No? Rocinante, vale Pregunta número 2 Bueno, este evidentemente es Shakespeare Se me va parando a los demás que me estáis viendo Es Shakespeare, obviamente Utopía, ¿quién escribió Utopía? Vamos a decir un Thomas Thomas Falle No tengo ni puta idea No conocía ni el libro, ni a los autores Ah Gilgamesh Que ahora os enseño, o sea, ahora os enseño la portada del libro de Gilgamesh Porque se parece a... ¿Cómo se llama? Al de... ¿Juego de Tronos? Al... Uy, chica Al del pelo largo Al de Daenerys Bueno, ahora lo veréis ¡Caldrogo! Eso, es idéntico Ahora lo veréis Ya veréis Ahora no es el Calmesh ¿A que no? Sí, hombre, yo creo que sí ¡Bah! Os voy a enseñar Jurao, es... Este Eso no Caldrogo Es Caldrogo Es que me parece increíble Es igual Lo he acertado Vale Un famoso autor de origen sudafricano acuyó el término eu Su catástrofe ¿Quién? Sudafricano George... Tolkien no es sudafricano, ¿no? George Orwell creo que tampoco Mira, como no... Nadine Gordimer Que es el único que no conozco Su catástrofe Bien, como sea Tolkien ¿Tolkien es sudafricano? Tolkien sudafricano Ah, pues sí ¿Qué de cosas aprendemos con Rosetta? De nada, chicos ¿Cuál de estos libros no fue escrito por Julio Verne? Vale No fue escrito El escarabajo de oro Que es de Edgar Allan Poe Los hijos del Capitán Grant Héctor Servadak El escarabajo de oro O viaje al centro de la Tierra Lo veréis, lo veréis, lo veréis El escarabajo de oro es súper guay, ¿eh? Es súper chulo Pregunta número 7 Vale ¿Quién es el encargado de preparar la poción mágica en el cómic sástrofe? Uf, yo es que... Asterix y Obélix no, ¿eh? Obélix Obélix No tengo... Si es... Panorámix... Es que no tengo ni puta idea de Asterix y Obélix Pregunta número 8 ¿Dónde se desarrolla la historia de... No me lo he leído Escocia En Canadá En Reino Unido En Estados Unidos En Estados Unidos O en Escocia? Panorámix Ya Ya, muy bien, David era ese Estados Unidos No lo sabía Pregunta número 9 A qué libro pertenece esta famosa frase Lo esencial para el corazón es invisible a los ojos Hostia, esta frase es súper... Ah, el coño del principito Del principito El dibujo es del principito Leeros el principito, chicos Que es súper chulo Eh... El mago de Oz también, ¿eh? Pregunta número 10 Pregunta número 10 El Martín Fierro Es una obra clásica ¿De qué país? Uruguay Argentina España O Colombia Argentina ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puta gama! Madre mía Me la ha sacado ¿De quién está enamorado Hamlet en la obra? No me la he leído ¿De quién está enamorado Hamlet en la obra? ¡Ofelia! ¿Ofelia? ¡Oh! ¡Pero bueno! Me la saco, ¿eh? Madre mía No, falso No sé quién era el del conde de Montecristo Pero no, es falso Uy, no me sale ahora El conde de Montecristo Vamos a aprender cultura con Rosetta Ah, coño, claro, joder No me salía el nombre Sí, sí, le tengo el libro y todo Pregunta número 13 ¡Qué guay! ¿A quién sirve en primer lugar? Hostia ¿A quién sirve en primer lugar? Lugal Me acuerdo del ciego, obviamente Eh... Al tío ¿El ciego era el primero? Pues yo estaba convencida de que era el último Hostia, no me acordaba ya, tío ¿Quién es conocido por robar a los ricos para dárselo a los pobres? Robin Hood No sé quiénes son los dicks Movidicks sí, pero... Era muy fácil 15 ¿Qué clase imparte Minerva McGonagall en Howard? ¡Oh! ¡Me vais a matar! Eh... Transformaciones, coño Es un gato Transformaciones Astronomía Posiones O defensa contra artes oscuras A mí es que estas preguntas me ponen muy nerviosa Porque si no las sé, quedo de tonta Transformaciones Ah, vale, vale Sí, sí, estaba Sí, sí Pregunta número 16 Estaba claro, estaba claro ¿Quién persigue? ¿Quién persigue a Venis el Scrooge en Cuento de Navidad? ¡Mira! Tengo ahí el libro Es que lo estoy viendo Pues el espíritu de la Navidad No lo sé ¡Oh! ¡Tío! ¡Ah, vale! Claro Dos Sí, tío Muy bien, sí Crónicas Vampíricas es su obra más conocida Vale, Crónicas Vampíricas... Eh... Me leí estos libros Cuando tenía... Me los leí, creo que cuando tenía 14 años Siete libros del tirón De que autor Os podéis creer que no me lo sé Stephanie Meyer no Bram Stoker tampoco Es que, o sea Anne Rice creo que no es Pero es que Poppy Zebrite tampoco me suena Bram Stoker es el de Drácula Stephanie Meyer no es la de Crepúsculo Anne Rice Pero esa no es No tengo ni idea Anne Rice, sí Pero esta mujer... Pero yo pensaba que esta mujer... Claro, de entrevista con... Ah, son el... Me acabo de quedar loquísima ¿Cómo? Entrevista con el vampiro ¿En serio? Hostia, no me cuadraba nada Como Dean de la llamada No me cuadra nada Porque claro, este libro del 76, claro Y Crónicas Vampirás Vampiricónicas Vampiricas Claro, yo conocía entrevista con el vampiro Que era de lo que me sonaba en Rice Digo, hostia, un clásico No me cuadra nada que sea... Si esto es... Ha sido de modo juvenil Romantiqueo, la típica No sé Me he quedado un poco loca Un robot no hará daño a un ser humano Ni, por inacción Permitirá que un ser humano sufra daño ¿Qué número es esta ley de la robótica Según Isaac Asimov? La ley absoluta No tengo ni puta idea Hostia, no me acordaba yo de esto Pregunta número 19 ¿Cuál es el nombre del detective más famoso Del escritor Sir Arthur Conan Doyle? Philip Barlow Dick Tracy Tintín Sherlock Holmes No sé quién es Tintín, sí Pero los demás Dick Tracy ha salido varias veces No sé quién es Dick Tracy ¿Quién es Dick Tracy? ¿Cuántas puntas hay? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor de la novela 1984? ¿Talkin? No George Orwell Vale, vale Unas facilitas para relajar el ambiente Ok, ok Vale, vale Muy bien, muy bien Rosetta Me siento orgullosa de mí ¿Cuál de estas obras de teatro? Mariko García Lorca Tres sombreros de copa La venganza de Don Mendo Vale Es que tres sombreros de copa la tengo ¿La casa de Bernarda Alba? ¡Toma! ¡Qué puto amo! ¿De ciencia ficción, tío? O Philip Kaddick O Isaac As... Philip K... Philip Kaddick Isaac Asimov Vale, estaba entre esos dos Vale, bueno Mitad No está mal Aquí está Asimov Claro ¿Quién es que las nuevas Son la gente secreto James Bond? ¿Os podéis creer que no lo sea? Claro, yo conozco a James Bond Pero no las novelas J.K. Rowling evidentemente no ¿Quién las escribió? Peter James Pues no lo sabía Guerra y paz Escrita por Fyodor Dostoyevsky Sí, ¿no? Sí Es que sabéis lo que pasa Que me... Exacto Sí, sí ¿No? Vale Es que siempre me lío con Tolstoy Que la tengo ahí Que es Ana Karenina Y el Dostoyevsky Siempre me lío con esos dos Y el Dostoyevsky Coño Guerra y... No A estos dos los tengo Dostoyevsky Y que conocido has escrito Claro, crimen y castigo Pregunta número 25 No, a mí esas cosas no me gustan Francesa, inglesa o alemana Española Francesa Pues ni puta idea ¿Quién es que era Eliada? Homero Homero Erótoto Erótoto Bien Pregunta número 27 Cuando la pobreza entra por la puerta El amor se va por la ventana ¿A qué famoso libro pertenece esta frase? A ver ¿Cuándo? A coño No El retratorio en Grey Pero por la foto Porque vaya ¿Te imaginas que la foto está para engañar? Estaría feo, ¿eh? Estaría feo ¿Cuántas chicas tiene Bernarda Alba? Una Tres Cinco O doce No lo sé Tres Por la toma Poclo Ni una Perdón, no conozco Jorge Neget Bretsen Muy Pues vaya Iba a decir eso Esta es la última ya, ¿no? Hostia Pues sí que hay Joder, pero si te pasas Este ya es el pro Claro El libro más vendido Es que claro Yo aquí he visto dos Dos opciones He visto la Biblia Y he visto el Señor de los Anillos Exactamente no tengo ni idea de cuáles Vamos a decir O la Biblia o el Señor de los Anillos Tiro más por la Biblia Porque es la Biblia Pero La Biblia 1,31 Hércules Poirot Le he de Agatha Christie Gente Que es muy guay ¿Cuál es otro de una comedia? Maquiaverlo Dante Alighieri Bien Escúchame Estoy más que a probar, ¿eh? ¿En qué ciudad se desarrolla Zaragoza? ¿Valencia? Ah, esta vez Tengo pasión por Valencia Ya, no lo sé Hola ¿Cómo se llama Castillo de Arturo? No se llama ya En Inglaterra Camelot Eh, Camelot No lo sé Camelot No lo sé Camelot ¿Era donde íbamos a celebrar Los cumpleaños, no? A Camelot Número 35 Se llamaba así, ¿no? Creo que sí Era algo pero guay ¿A qué dan nombre Las cumbres borrascosas De la novela? A una finca A una posada A unas cumbres O a un hotel A ver, es que Es que hotel no es Porque hotel no es Pero finca Pero posada tampoco Es que eso es muy concreto Una finca Es que exactamente No es Pero es que Yo no le diría finca Yo no le diría finca Es una casa en el campo gigante Pues finca Finca como tal De Mujercitas De Mujercitas Que guay Camelot Tío, que chulo Mujercitas Os digo yo Que es hora de la vida ¿Qué filósofo Es el autor de Aforismos sobre el arte de vivir? Friedrich Nisch René Descartes Immanuel Kant O Arthur Schopenhauer Es que no, no, no No Ni puta idea ¿Quién es el autor De la república? Sócrates Demócrates Una historia de Platón Pero si te lo pone ahí Si te lo pone en la esta En la foto te lo pone Esto es para tontos No me lo he leído Gregor Samsa Es el de la metamorfosis No tengo ni idea Zack No tengo ni idea Ismael No me lo he leído No lo sé ¿Quién es el autor De Los Miserables? Victor Hugo Victor Hugo John No, era el Ismael Pregunta bonus La última pregunta ¿Quién es el autor De El Arte de la Guerra? Shi Jing Sun Tzu Sun Tzu Pero vamos a ver Que te lo pone en la foto Si sabes la respuesta Recuerda escribirla Debajo en los comentarios Te lo pone en la foto Tío Vamos a ver